Hola, buenos días. Mejoran las cifras de ocupación en los hoteles del Mar Menor para estas fiestas de Semana Santa. Estamos teniendo aproximadamente un 50%, un 60% en el tema del apartahotel. Actualmente estamos al 50% aproximado de ocupación. Todos los días recibimos llamadas, pero de hoy para mañana, tanteando un poquito el terreno, incluso cuelgan, y a lo mejor un día antes de la llegada ya te están confirmando. Pero se han tenido que adaptar, y mucho. Por eso, estos apartamentos de San Pedro del Pinatar mantienen cerrada la parte del hotel y algunos de sus servicios por falta de clientes. Desafortunadamente la situación nos ha llevado a tener que tener cerrado actualmente el hotel y solo ofrecer apartamentos con servicio 24 horas de recepción y con cafetería. Tenemos abierto el apartahotel Bahía, que tiene 35 habitaciones. Entonces decidimos cerrar el traiña durante la semana y cuando no hubiese ocupación, porque al principio lo intentamos y las pérdidas nos comían. Aumenta ligeramente el turismo, pero siguen sin ser buenos datos. Así nos lo cuentan algunos gerentes hoteleros que reconocen tener miedo a lo que pueda pasar en verano. Yo lo veo mal. Yo lo que me temo es que pasado Semana Santa, Dios quiera que no, pues vuelva a haber otro repunte y volvamos a tener otro cierre. Entonces ya sería casi, casi insoportable. Y ponen su confianza en las reservas de última hora. Esperamos que como con la situación actual, todas las reservas son muy de ultimísima hora, esperamos poder estar rozando el 70, 80. Para salvar al menos estos días de Semana Santa.